Saludos comunidad biocéntrica, hoy tengo varias cosas que contarte, así que aparte del tema que hoy nos convoca, que he titulado la mediumnidad en la facilitación de biodanza y la facilitación biocéntrica, te voy a invitar a que te quieres hasta el final para compartirlas contigo porque pueden interesarte. Bien, este tema de la mediumnidad en la facilitación es algo que yo no he oído hablar nunca de él, solo he oído hablar en el medio de biodanza, solo he oído hablar, solo, y quiero decir solo, o sea, con lo importante que es. La mediumnidad musical, en biodanza la música es muy importante, ¿por qué? Porque es la que nos invita, nos ayuda, nos acompaña en la deflagración de todo movimiento interno que nos lleva a poner orden y estructura, revolucionar o evolucionar hacia el orden y la armonía en nuestro organismo interno y también visible a través de la piel, de la mirada, o sea, no solo es una transformación que se da orgánica, es todo. Entonces, en la propuesta de Rolando Tolo, cuando habla de biodanza con la música y de danzar, no es danzar la música, o sea, su propuesta no es danzar la música, sino es ser la música, llegar al punto de vivencia, de unidad con el orden que implica la música. No podemos olvidar a Pitágoras, a toda la geometría sagrada, a la estructura matemática del orden y el uso de músicas orgánicas que usa la biodanza, que no es cualquier música, por eso hay todo un elenco de músicas testadas, probadas, que funcionan, que no es solo porque le gustan al facilitador, sino porque tienen una serie de características que deflagran emociones, sentimientos, acciones transformadoras, hacia la armonía y el equilibrio. Entonces, no es solo una música que te guste, esto es muy importante. Por eso en las formaciones se hace tanto hincapié en usar las músicas autorizadas, porque hasta que no las percibas como ti misma, en el hecho, en el proceso de facilitar, no podrás incluir nuevas músicas. Entonces, no es bailar o danzar la música, sino es conseguir ser la música, esa unidad trina, mente, sentimiento y acción unificadas. De tal manera que no hay ni fuera ni dentro, y la música no está fuera, no estoy danzándola, soy la propia música. Y este es un proceso que se debe dar en el transcurso de la práctica de la violanza. Lo que sí no se habla en los contextos teóricos de violanza es de la mediumnidad de la facilitación. Y también se da. Entonces, puede que te resuene extraño o no. O puede realmente que reconozcas que hay mediumnidad en la facilitación. Porque la mediumnidad, si bien estaba en esta palabra, al menos en Europa, que ha tenido un peso muy doloroso, con mucha carga de violencia, de quema, de lo que llamaban las brujas en negativo. No magas, sino a las brujas, porque estaban aliadas con las fuerzas de la oscuridad. Y en fin, todas esas historias que tienen que ver con la esclavitud, la manipulación y todo lo que ya sabemos. Pues esta palabra, al menos en Europa, tiene una carga muy densa. Muy densa. Entonces, cuando yo afortunadamente en mi historia personal, en mi historia de vida, esta palabra era algo que estaba integrado en mi hacer, porque en mi familia, de parte de mi mamá, ellos eran espiritistas, de la doctrina espiritista, de la filosofía espiritista. Cosa que aquí, en España, se llevaba ocultamente. Porque a partir de la república, de principios de 1900, pues, bueno, se prohibió. En la república catalana, la segunda república catalana, 1900 antes de la guerra civil, bueno, masones, espiritistas, que se llamaban espiritistas o librepensadores. La filosofía sistematizada por Allan Kardec, que era el nombre figurado, o Hippolyte León de Nizar Ribail. Pues eso, espiritistas, masones y anarcosindicalistas estaban unidos creando una nueva Cataluña. Entonces, bueno, de todo eso se pasó a cualquier persona que hablara de espiritismo, pues estaba encarcelada con peligro de muerte, incluso hubieron ejecuciones. Y esta palabra tiene mucho peso. No tanto en Latinoamérica, pero aquí en España mucho y en Europa en general. Entonces, cuando yo escuché mediumnidad musical, a mí se me alegró el corazón cuando escuché esto en la formación, porque para mí la mediumnidad era algo natural, que se vivía en mi entorno familiar con toda la naturalidad. Aunque en secreto, en círculos cerrados, porque no se podía hablar abiertamente de esto. Esto es bastante complicado de llevar, porque cuando algo así está en tu vida, es difícil no explicarlo. Entonces, yo aprendí a explicar lo que significa, no solo el hecho de la mediumnidad, sino todo el contexto filosófico, metafísico, cuántico, que tiene que ver con geométrico, en fin, psíquico, psicológico, antropológico, que tiene que ver en relación a la mediumnidad. Y entonces yo aprendí a expresarme de muchas formas, sin decir la palabra, evitando siempre la palabra. Y de repente en Viva Danza se habla de mediumnidad musical, con lo cual me da realmente un gusto. Pero no se habla de mediumnidad en la facilitación, cuando la mediumnidad es un acto realmente natural del ser humano. Que si bien por la cultura lo cerramos, lo obviamos, lo encapsulamos, intentamos que no aparezca, o cuando aparece lo diagnosticamos como brotes psicóticos y tantas otras cosas, pues es un hecho natural. Y como no, en la facilitación también se da la mediumnidad. ¿Consciente o de manera inconsciente? Entonces, yo te voy a contar algunas cosas que a mí me ocurren en la facilitación, porque estoy hablando de la facilitación, y que a mí me ayudan muchísimo para que mis acciones estén centradas en el principio biocéntrico. Entonces, hay momentos en la facilitación que, si eres novel, pues quizás no puedes llegar a imaginarte, y si no eres tan novel y ya tienes experiencia, pues sabrás que nosotros trabajamos, laboramos con personas, tratamos con las personas. Y hay tanta diversidad y tanta singularidad en la manera de entender la vida. Las personas que vienen a participar de los grupos tienen todas sus propias historias. Entonces, vamos a encontrarnos con situaciones realmente complejas, complejas y a veces incluso con confrontaciones que piden de nosotras como facilitadoras lo que en educación biocéntrica se llama una paciencia pedagógica. La paciencia pedagógica. La paciencia pedagógica es la ciencia de la paz. Y la ciencia de la paz es algo que se elabora dentro. Y cuando estamos hablando de paz, no estamos hablando solo de biología, sino estamos hablando de integración. Integración quiere decir cuerpo, alma, espíritu, trascendencia, vitalidad. O sea, da igual el nombre que le pongas, porque cada vez que le ponemos nombres lo que estamos haciendo es como separar, ¿no? Las cosas en realidad no hay nada separado. Tenemos que nombrarlo, claro, por supuesto. Pero la base es que todo está unido. Entonces, cuando hablamos de mediunidad, no es algo que sea un don, un talento o una gracia. Sí, es un don, un talento, pero no es especial. Es natural del ser humano. Y se trata de reconocerlo. No incorporarlo, que también. Pero sería el hecho de reconocerlo para que se manifieste de manera natural. Y nos apoye en el proceso de facilitar. Porque para facilitar necesitamos todos los apoyos posibles. Apoyos posibles de vida, no de muerte. Y cuando estamos hablando de apoyos de vida, son apoyos que nos aporten flexibilidad, nos aporten fluidez, nos aporten paz, para poder hacer las devoluciones que tengamos que hacer desde ese lugar que es la vida, que es armonía. Tendencia al equilibrio y a la armonía constantemente renovada. Entonces, cuando hablamos de mediunidad, en la facilitación es algo que se da. Vuelvo a repetir, de manera consciente o inconsciente. Y a veces, cuando se da de manera consciente, pues intentamos, por cultura, porque en Viva Danza, cuidado con todo el tema niwege y esotérico y todas esas historias, porque había una preocupación muy importante con el equipo inicial, dijéramos, que construyó el sistema de alguna manera de Viva Danza. Era importante no desmarcar la Viva Danza de movimientos esotéricos, niwege y estas historias, porque Viva Danza tiene todo un cuerpo muy sólido de las ciencias de la vida, de las ciencias humanas. Entonces, era importante destacarlo y se evitaba, pues, palabras, no solo palabras, sino también referencias que tuvieran que ver con algo que fuera asociado a la magia. Aunque se hablaba de I Ching y se llegó a hablar de los siete chakras y, en fin, de todas estas historias, pero, bueno, siempre era muy visto con lupa por Rolando. No lo recuerdo cuando Silvia habló de que ella quiso incorporar la extensión de Viva Danza y los chakras y que tuvo una pelea con Rolando e incluso se llegaron a enfadar hasta que Rolando cedió. Quiero decir que ha sido algo muy cuidado, por decirlo de alguna manera. Entonces, hablar de mediunidad en la facilitación hoy día, bueno, yo considero que es algo que debemos empezar a incorporar. A incorporar no por destacarlo de nada, sino porque forma parte de la vivencia del vivir. Entonces, mientras forma parte de la vivencia del vivir, bueno, pues no podemos descartarlo, no podemos excluirlo. Yo te cuento muchas veces lo que yo hago cuando estoy en sesión de Viva Danza en la rueda verbal, en situaciones en las que me plantean el grupo de manera verbal o no, pero que piden de mí respuestas. Porque yo no solo estoy facilitando y me quedo ahí como un árbol, mirando lo que ocurre, sino que hay una interacción, por supuesto, porque para facilitar hay que haber una interacción, con lo cual hay veces en las que me confrontan muchas veces. Conmigo, cosas que a mí me ocurren. Y a veces, y siempre, tengo que revisar, no tomarme nada en personal, que todo lo que, que la devolución que yo pueda hacer de pensamiento, palabra y obra, esté ceñida por el orden cósmico. Y eso quiere decir que cada vez que me ocurre alguna cosa en la que yo siento que hay una confrontación o hay una energía que me vibra de una manera como violenta, o sea, como que violenta mi campo energético. Entonces, yo estoy atenta a esto que me ocurre. Porque automáticamente, como mi cerebro es, como el cerebro, no el mío, sino el cerebro es analógico, que quiere decir que es, es una, o sea, tiene una estructura de infinitud, de transformación constante, de algo eterno. Y el otro, la otra parte que es la que entrenamos y que nos enseñan, es la lógica, la digital, la binaria. Entonces, el cerebro como usa analogías, entonces, ¿qué hace? Cada vez que me confronta y a mí me vibra el corazón y me dice, hey, aquí hay una situación de agresión. Entonces, ¿qué hace? Usa la semejanza, porque el cerebro analógico quiere decir analogías, buscar analogías. Entonces, ¿qué hace? Automáticamente, busca alguna memoria donde ese movimiento de sentir la agresión ajena que me llega a mí, me busca reacciones. Entonces, si yo escucho esto, puedo cambiar la reacción y en lugar de reaccionar es accionar, tomarme ese tiempo para decir, ep, ¿qué ocurre? ¿Qué voy a hacer ante esto? Y cuando ocurre esto y digo, ¿qué voy a hacer ante esto? Lo primero es no tomarme nada personal, por supuesto, y seguir los cuatro acuerdos, tortecas que te invito a que los incorpores en tu hacer de facilitadora, sobre todo en la rueda verbal y estas, pero en tu vida también, por supuesto. ¿Qué hago yo en ese momento en el que decido no reaccionar ante situaciones concretas? Pues yo lo que hago es en esos fragmentos de segundos que ocurre, lo que hago es mentalmente, digo, yo me encomiendo, cuando me encomiendo a la vida suelo encomendarme a la figura de la madre, de la gran madre de Pachamama, de Gaia, de la marona en catalán. Entonces, yo me encomiendo a la marona y le digo, sé tú la voz que hable a través de este canal, sé tú, y yo me retiro, me disuelvo, úsame para que se dé lo que se tiene que dar y te aseguro, te aseguro que es verdaderamente mágico y cuando te estoy hablando de verdaderamente mágico no te estoy hablando de un pensamiento infantil, ilusorio, como se ha dicho que es la magia, que es, bueno, es un pensamiento infantil, inocente, pero desde ese lugar, de desprestigio, entonces, no, yo rescato la magia como un lugar sagrado, absolutamente sagrado, en el que sí que es verdad que hay un, que hay una inocencia, por supuesto, porque no la tenemos que perder nunca, la inocencia. Otra cosa es ser bobos, o bobas. Otra cosa es eso, entonces, es ajustar, es ajustar, no perder la inocencia y terminando siendo bobos o bobas. Se trata de, la inocencia no es boba, la inocencia es libre de, de la estructura científica binaria, o sea, en esa danza continua, constantemente renovada. Entonces, pasan cosas realmente mágicas en este sentido, en el sentido estricto, puro. y, y yo me atrevo a recomendártelo. Invoca lo que tú quieras o ponte en manos de, de lo que para ti tenga un significado mayor que el ego, mayor que tú misma. y deja que eso, que eres tú también, ¿no? Pero no con ese ego pequeño, sino con, con la dimensión unitaria, y no diremos divina porque todo es divino, o sagrada, porque en realidad todo es sagrado. yo te invito a que hagas eso y te dejes sorprender, te dejes sorprender porque las veces que yo hago esto siempre, siempre, siempre se genera un un ambiente de aprendizaje. Y cuando digo aprendizaje no es de ellos, los participantes, sino de aprendizaje, donde no hay ni ellos ni yo, sino estamos aprendiendo, que es realmente muy transformador. Y no podemos olvidar que es en la comunidad donde realmente está está el gran aprendizaje en la convivencia, en la convivencia real, no en la convivencia de dos horas a la semana, que sí que es real, sí que es real, pero puede llegar a ser ficticia, en el sentido de que podamos pensar de que todo está bien, porque no todo está bien, no todo está bien. Y esto no lo digo yo, no lo digo yo, lo dice Rolando Toro, cuando en la teoría de biodanza él habla del código y la lógica discriminativa. hay cosas que sí y hay cosas que no, porque la vida no es sí solo, es sí y no, es el equilibrio, el equilibrio danzante de ese sí y no, de ese sí y no. Podríamos decir el equilibrio danzante de la dualidad, pero también estaríamos equivocándonos, porque en realidad no hay nada dualestrino, estrino, porque no es un yin y un yang, es un yin y un yang y una unidad creadora. Así que, en fin, es eso de lo que te quería hablar, de esta mediunidad innata del ser humano que en nuestro proceso de ser facilitadoras biocéntricas que es para siempre un proceso de revisarse, de autoindagar, de seguir disolviendo, disolviendo egos, disolviendo corazas, disolviendo creencias, disolviendo todas aquellas cosas que nos vuelven rígidas, que nos vuelven autómatas, o automatizar maneras de hacer y cosas así, ¿no? Pues, yo la la reivindico, reivindico la mediunidad en la facilitación, tan importante y mira lo importante que es para Rolando, como la mediunidad musical, pues es igual de importante la mediunidad musical, o sea, ser música, que la mediunidad facilitante, facilitadora, la que facilita, no sé, da igual el nombre, la cuestión es que está ahí y que es una vivencia en sí misma y y la reivindico, la reivindico en la en el proceso de ser facilitadoras en el mundo, biocéntricas, porque no podemos dejarla de nombrar, entonces, tú vas a encontrar la manera de 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 hacerla presente, porque creo y no no creo como una creencia, sino creo porque sé que funciona, porque sé que funciona, porque cuando estamos hablando del principio biocéntrico, estamos hablando de algo que es teórico, pero ¿cómo se pone a la práctica el principio biocéntrico? Pues el principio biocéntrico se pone a la práctica revisando todos nuestros actos, que sean pro vida y cuando estamos hablando de pro vida estamos hablando de un movimiento constantemente renovado, de fluidez, fluidez mental, del sentimiento y de la acción, estamos hablando de amor y de cuidados, pero no sólo un amor y cuidados, nosotros nos hemos de cuidar y el cuido y todo este discursito tan bonito, ¿no? O sea, ¿cómo te cuidas tú? ¿Te alimentas bien? ¿Haces el ejercicio adecuado para tu cuerpo? No te digo para estar bonita, porque ya eres bonita, sino para ser flexible. Y no te hablo de volumen, más grande o menos, no. Te estoy hablando de esa flexibilidad interna que se muestra afuera también, al margen del volumen. Porque hay personas, por ejemplo, que son, tienen un gran volumen y tienen una flexibilidad extraordinaria. A mí que me encanta ver vídeos de arte, de teatro, de danza, me encanta. Bueno, me encanta no sólo ver vídeos, sino ir, ¿no? cuando puedo, pero cuando no, pues miro, me gusta ver vídeos de arte. Entonces, hay personas con cuerpos tan diversos y con un, con una danza tan hermosa, o sea, que no estamos hablando de gordos ni fracos ni a dañar a todo esto. Es esa actitud interna. y eso es mediunidad. Porque el tema está en ¿soy propiciadora de vida sólo en algunos fragmentos de la vida? O intento que cada acto, cada pensamiento, palabra y obra sean la manifestación de la vida. Esa es la excelencia de la que hablaba Rolando. Y esto implica mucha mucha atención. Mucha atención a muchas cosas y mucha revisión a muchas cosas que nos han dicho que son de una manera y no lo son. Porque no sólo es la política o la economía y cosas de estas. No, no. Porque política, economía, ciencia y religión están adentro de mí. Porque la política es el yo puedo. La religión es el yo debo, yo creo. La ciencia es el yo sé. Yo tengo economía. Entonces, está dentro de mí. Cuando yo digo yo tengo, yo no tengo. Todo esto está dentro de mí. Es que no hay nada que sea todo es lo mismo. Es una fractalidad de todo. Entonces, hay muchas dialécticas. Pero todo es lo mismo. Y entonces, para terminar, dijéramos, la mediumnidad en la facilitación es una realidad. mentalidad. Entonces, yo te invito a que la hagas presente en tu facilidad. Entonces, cuidado como la haces presente. O sea, no te vayas a poner, no vayas a hacer un circo de eso. Claro. Porque entonces eso ya sería esoterismo y, bueno, y otras cosas. Otras cosas. Estamos hablando de una, de la mediumnidad natural, de ese proceso en el que tú puedes estar en meditación activa en una parada del autobús y nadie enterarse. Es que no necesitamos que nadie se entere de nada. Porque no tiene sentido. Puedes hacerlo para ti. Si tú quieres ir con un turbante en la cabeza porque esto te da más firmeza en tu posición espiritual y tal y cual, pues, bueno, evidentemente eres libre. Pero lo que quieres decir que en la facilitación de biodanza no necesitamos estas cosas y no hace bien, no hace bien al sistema. Entonces, discreción, discreción, porque la mediumnidad es un hecho natural. Como el respirar, como el ver, como el intuir y, en fin, como el vivir. ¿Vale? Bien, pues, de eso quería hablarte hoy. después también y ahora viene la parte de esa manera en la que te quiero comentar algunas cositas así interesantes. El día 10 de junio, bueno, en octubre se va a dar de nuevo en Mendoza, el otro día me equivoqué y dije, Córdoba, no, es Mendoza, cerca de Mendoza, en Argentina, se va a dar el cuarto congreso latinoamericano de educación biocéntrica. Entonces, no te preocupes mucho esto de congreso latinoamericano, latinoamericano, porque no es solo de Latinoamérica. Todo el mundo está invitado. Entonces, para que este congreso esté hecho desde la realidad del vivir, entonces, se ha abierto la posibilidad de que el 10 de junio en formato online todas las personas que quieran participar y cuando digo todas las personas que quieran participar son todas las personas que quieran participar puedan participar gratuitamente y libremente en esta jornada que se va a dar por Zoom organizada por la universidad biocéntrica con el método integrativo biocéntrico con la finalidad de generar el contenido que nos interesa para el congreso de octubre. ¿Cuáles son los intereses reales que hoy estamos necesitando observar? revisar, actualizar, en fin. Entonces, yo desde aquí te invito, uy, y Jack también, que es el perro de mi hijo. Os invitamos a participar de esta jornada del día 10 que se va a dar online. Entonces, aquí vamos a estamos haciendo, estamos invitando a algunas algunas personas de Latinoamérica en nuestras entrevistas la semana pasada fue, uy, bueno, si me sigues ya las irás viendo, las entrevistas que vamos a ir haciendo para dar a conocer a personas que están involucradas en el movimiento biocéntrico y de educación biocéntrica para que se dé, para que se dé ese cambio existencial del paradigma existencial. Entonces, vamos a poner en la descripción del vídeo, vamos a poner el enlace para el formulario para que tú puedas participar si este es tu deseo. Esta es la primera, la primera convocatoria, dijéramos, la primera invitación. Y después también, si estás en Cataluña, el sábado 5 de agosto, estamos organizando pues un encuentro con facilitadoras, facilitadores, noveles, experimentados y personas de mínimo dos años de práctica en grupo regular de biodanza para encontrarnos y danzar en el agua. Biodanza acuática en la en la piscina, en una piscina, no es agua termal, es una piscina natural, de agua natural, osmotizada, o sea, una buena piscina, sin cloro, quiero decir, y tóxicos. Y en un entorno natural hermosísimo. y luego vamos a terminar la jornada con Arte e Identidad, que es una propuesta biocéntrica creada por César Báñez, en la que también yo me estoy formada. Entonces, estas eran las dos invitaciones que quería darte y bien. También comunicarte que me siento muy feliz este sábado pasado, estoy en artículo personal, este sábado pasado participé de la ceremonia de titulación, de presentar el trabajo, la tesis, que este es el nombre inicial que puso Rolando y luego se llamó monografía, de dos facilitadoras. Yo iba por una, porque es con la que tengo el vínculo afectivo, pero se dieron dos y me quedé a las dos. Entonces, bueno, muy hermoso, la verdad es que es muy hermoso ver los efectos de la biodanza en las personas que deciden dedicarse a la biodanza. Y cuando digo dedicarse no quiero decir que sea tu único oficio o lo que sea, sino aportar desde la biodanza, servir a la vida desde la biodanza con el entusiasmo que lo hacen cuando se titulan. Entonces, estoy muy feliz desde aquí felicitar a Monse Sánchez que fue una por la que yo fui a celebrarla y después estuvo Mónica si no me equivoco, porque yo por los hombres soy un poco torpe, o sea que si me equivoco perdóname, pero también hermoso, hermoso, la escuela de Spideview de Barcelona fueron donde se titularon, entonces es muy bonito eso y también de paso, de paso también me hizo mucha ilusión porque conocí a varias personas que me siguen en el canal, entonces pues desde aquí un abrazo enorme y sobre todo para Joana, si me estás viendo pues un abrazo Joana también bien, pues nada, estoy muy feliz, estoy muy feliz de de este vivir compartido y también muchas gracias también a todos y todas vosotras que me seguís porque formáis parte de mi vida aunque yo no puedo poner caras pero no importa porque no son las caras o los títulos o cosas que en realidad son perecederas y no es lo imperecedero lo que nos une así que estoy muy agradecida y muy feliz amor y servicio siempre de chau Gracias por ver el video.